Cuando estés a solas, tus desengaños y las mil preguntas de tu corazón Llegaré a tu pena y pondré en tus manos horizontes nuevos de mi gran amor Llevaré a tus ojos la luz de mis sueños, viajeros de luna y de verde mar Llegaré a tu boca las mieles que anhelo para ser felices en la intimidad Aunque no me nombres, aunque no me llames, seguiré la estrella que me lleve a ti Y en el laberinto de tus soledades, al buscar un alma me tendrás a mí Llegaré a tus ojos la luz de mis sueños, viajeros de luna y de verde mar Llegaré a tu boca las mieles que anhelo para ser felices en la intimidad Aunque no me nombres, aunque no me llames, seguiré la estrella que me lleve a ti Y en el laberinto de tus soledades, al buscar un alma me tendrás a mí Llegaré a tus ojos la luz de mis sueños, viajeros de luna y de verde mar Probaré en tu boca las mieles que anhelo para ser felices en la intimidad